El kettlebell swing es un ejercicio que se realiza con pesas rusas y consiste en realizar un balanceo. Para realizar los swings debes colocarte de pie abriendo las piernas a una distancia un poco mayor de la que marcan tus hombros y con las puntas de los pies apuntando ligeramente hacia afuera. Colocamos la pesa entre los pies para comenzar el ejercicio, flexionando las rodillas para coger la pesa con ambas manos. Durante este ejercicio la extensión de la cadera crea un impulso que se propaga a través del tronco y de los brazos hasta la pesa rusa que se impulsa hacia adelante y hacia arriba en un movimiento de balanceo. Concretamente existen dos estilos principales de kettlebell swing. El russian kettlebell swing donde el movimiento ascendente finaliza cuando la pesa rusa está frente a la cabeza y el American kettlebell swing donde el movimiento ascendente finaliza cuando la pesa rusa está directamente sobre la cabeza. A continuación hablamos de algunos de los beneficios del kettlebell swing. Por ejemplo, la activación de la musculatura de la cadera y core mediante ejercicios bilaterales y unilaterales. Es una herramienta fundamental de progresión y regresión orientada hacia variantes válidas, tales como puede ser el kettlebell swing, el kettlebell squat, el kettlebell clean o el bottoms egg carry. Es un movimiento dominante de cadera o de la musculatura semitendinosa de los isquiotibiales. Mejora la ergonomía postural en entornos laborales y deportivos. Asociación con adaptaciones hormonales agudas. Ejercicio ideal de extensión horizontal de cadera. Aplicación en el desarrollo de la capacidad cardiorrespiratoria, fuerza máxima, resistencia muscular, potencia y fuerza reactiva. Capacidad de fatigar y potenciar correctamente los extensores lumbares. Alta seguridad en el tratamiento de lesiones de rodilla debido a los reducidos momentos de fuerza sobre la rodilla. Transferencia de fuerzas desde las extremidades hacia el centro core. Es útil en personas inactivas, activas, alto rendimiento y recreativas. Es un estímulo fisiológico-balístico único. Valioso instrumento de los programas de reeducación funcional. Tiene un patrón de movimiento favorable durante el tratamiento y la prevención del dolor lumbar. Especificidad en la reproducción de patrones horizontales. Consecución de adaptaciones seguras, eficaces y eficientes bajo un protocolo Tabata. Y por último, una adecuada dinámica de preactivación al trabajo de fuerza y resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!